Hola, me llamo Nelly y vivo aquí en Asturias y quería contaros un poquito cómo fue el antes y el después de ese encuentro que tuve con Jesús. Y la verdad que sin buscarle y tan siquiera desearle, pues él se mostró a mi vida un día de muchísima necesidad. Y bueno, os voy a contar un poquito mi testimonio. Yo con 16 años, pues en plena juventud y queriendo tener una juventud de diversión y como cualquier joven, conocí al que es ahora mi esposo. Con 16 años. Y bueno, él tenía un problema de adicción con las drogas, pero nunca pensamos que eso iba a repercutir en un futuro, porque la verdad que nos queríamos y queríamos formar una relación. Y pasando el tiempo, pues eso no fue tan bueno como pensábamos. Y él no podía dejarlo. Al final yo me vi también envuelta en una vida muy desordenada, muy lejos de lo que realmente yo deseaba, que era quizás en un futuro formar una familia. Y al final, pues nos vimos muy mal, en un tiempo muy oscuro, muy triste, muy pesado, de mucha, digamos, violencia. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, pues me quedé embarazada. Y ya las cosas se pusieron mucho más crudas, porque con 19 años y con una niña pequeñita, pues todo lo que deseábamos darle no podíamos, no conseguíamos. Y al final, pues todo se volvió todavía peor. En definitiva, que un día que nunca pensamos que iba a llegar, pues en un lugar cristiano nos ofrecieron ayuda. Y nos vinimos los dos. Entonces, enseguida mi esposo, cuando escuchó el Evangelio, al ser un lugar cristiano, fue lo que nos ofrecieron, las buenas nuevas, para cambiar nuestra manera de vivir y hallar la salvación. Pero ya enseguida mi esposo abrazó el Evangelio y le fue muy fácil, ¿no?, seguir una nueva vida. Pero a mí, quizás por mi pasado de incredulidad y de humanismo, porque era una persona muy humanista, me costaba muchísimo ver a Dios detrás, pues de todo ese amor que me estaban ofreciendo. Incluso de mi esposo. Y durante mucho tiempo estuve viviendo una vida muy de apariencias, una vida donde yo intentaba llevar una vida ordenada, pero mi corazón no estaba ordenado, porque el Señor no estaba dentro. Entonces, no se veía en mí el poder de la resurrección. Y hasta que un día, que ese fue el día más especial de mi vida, un día inmerecido, un día lleno de gracia, ese día estaba yo enferma y estaba en la cama. Y escuché una alabanza de una iglesia que no sé ni qué iglesia era, pero estaban haciendo una campaña evangelística debajo de mi casa. Y en una alabanza que estaban tocando, que hablaba de la cruz y de que en esa cruz, pues ahí Jesús con su sangre me pudo limpiar, pues ahí tuve un toque de parte de Dios. Ahí Dios se mostró a mi vida, Jesús se mostró a mi vida. Y fue en ese momento que yo me di cuenta de la culpabilidad que yo tenía delante de Dios. De que el pecado que estaba gobernando mi vida era sumamente pecaminoso y era lo que me alejaba de llevar una verdadera vida. Ahí fue donde yo tuve un verdadero arrepentimiento. En mi soledad, en esa cama postrada, empecé a llorar y a suplicarle a Dios que me perdonara. Que perdonara mi humanismo, mis formas, mis maneras y que Él gobernara mi vida. Para mí era imposible, porque ella estaba como acostumbrada a ese tipo de vida. Pero Dios es el Dios de los imposibles, para Él no hay nada imposible. Y ya tenía un plan con mi vida y no solamente con mi vida, con mi familia. Entonces, a partir de ahí, fue un proceso. Fue un proceso de restauración. Porque esos votos que un día mi esposo y yo nos hicimos a la hora de casarnos, pues se habían roto. Y fue un proceso de restaurar todo lo que se había roto, lo que se había perdido. Cuando pudimos traer a nuestra hija con nosotros, crecer en un hogar cristiano, a partir de ahí he visto como la mano de Dios nos ha ido guiando, sosteniendo, perdonando, ayudándonos a perdonar, que es muy importante. Y, bueno, pues, qué deciros, que en este caminar no ha sido todo de color de rosa. Ha habido muchas pruebas, ha habido muchas aflicciones también. Pero lo más importante y lo más glorioso es que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Siempre hemos visto la mano de Dios guiándonos, sustentándonos, consolándonos, y tan importante, y ayudándonos hasta aquí. ¿Y qué puedo decir? Que a día de hoy, pues, tengo una esperanza viva. Tengo una esperanza de que un día voy a estar con mi Señor ahí en el cielo, que tiene preparado un lugar, ¿no?, para sus hijos, para los redimidos, para los perdonados. Y yo le doy gracias a Dios, porque no solamente es mi testimonio en lo personal, sino el testimonio de una familia completa. Entonces, os animo a que vayáis a Cristo, porque es la fuente inagotable de agua viva. Es donde realmente podemos encontrar y saciar todas esas necesidades que, como mujeres, como personas, tenemos todos los humanos. Te animo a que vayas a esa fuente, a la fuente de agua viva. Gracias. Yo tuve un encuentro con Jesús. Yo tuve un encuentro con Jesús.